Y seguimos mostrando el trabajo del grupo de estudiantes Nota 10 del Instituto de Promoción Social que en cumplimiento de sus 80 horas de trabajo social, pues se ocupan del acontecer del municipio del Pital. Visitaron la vereda de San Joaquín, sector Pueblo Nuevo, para conocer el trabajo artesanal de la familia Morales que fue reconocida por parte de la Secretaría de Cultura del Departamento de Luila gracias a su presencia en las pasadas festividades de San Juan y San Pedro en la ciudad de Neiva. con todas sus capacidades en la elaboración, el procesamiento, la transformación de la tierra, el barro para convertirla en bellas piezas artesanales. Hola, buenas tardes. En el día de hoy nuestro grupo Nota 10 se ha querido dividir en diferentes equipos para compartir con ustedes diferentes experiencias o profesiones de nuestro municipio. Nuestro grupo se ha denominado Dinamita, que hemos escogido el tema de la alfarería que por los últimos años se ha visto un poco involucrado como en vida de extinción. Nos encontramos luego de un arduo camino desde nuestro municipio en la vereda de San Joaquín, específicamente en el sector de Pueblo Nuevo, en donde también hemos querido compartir con algunos compañeros esta maravillosa experiencia de la alfarería. Gracias. Sí, como miembros del equipo Palos Blancos nos encontramos aquí en la casa de doña Aracelis Morales la cual nos ha acogido muy gratificamente. La señora Aracelis Morales ha tenido el honor de recibir un reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura por su magnífica participación en las festividades de San Juan y San Pedro. Bueno, cabe recordar que no solo la señora Aracelis Morales y su esposo Leopoldo Suárez son los que elaboran estas hermosas piezas, también hay alrededor de siete familias que integran esta producción. Como pueden ver en mis manos tengo una vasijita multiuso, de las cuales son elaboradas por doña Aracelis. Esa hace parte de una de la gran variedad de las cuales se elaboran en este sector. Bueno, entonces ahora la señora Aracelis nos va a describir una de sus variedades de artesanías y nos va a describir el proceso de su elaboración. Doña Aracelis, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pues bien, gracias. Quiero que nos cuente un poco sobre esta gran belleza que vemos a esta hora. Tenemos todo esto, esto, como decir, esta es una arrocera, esta es una arrocera, esta es una cazuelita para fritar el huevito, esta es para la comida de los pajaritos, este para la asada de la carne, este para batir los huevos, el ponche, estas son para el agua, para hacer la sopa, esta es la alcancilla, esta es para hacer carne, la miniatura, esta es para sembrar matica y colgarla en una puntillita en la pared, la viatica para el tinto, los pajaritos para el pesebre, este es un arrocero también para una libra de arroz que había aquí, este es un jarrón, este es un jarrón, para colocar flores, esta es una múcura, esta, esta para sembrar matas, esta para hacer el chocolate, el tinto, este es un jarrón, este para la asada de la arepa, esta para hacer el arroz, esta para batir la miel, para la panela. Gracias, doña Araceli. Y ahora cuéntenos un poco de la trayectoria que usted lleva elaborando estas maravillosas piezas. Pues yo comencé a la edad de 5 años y ya tengo 57, porque le llevo 52 años. ¿En qué tantos sitios ha estado, doña Araceli, representando este maravilloso mundo? Estuve dos veces en Neiva y una vez en Garzón. Una vez en la vez, en el año pasado me dieron un premio de 800 mil pesos, en esta me dieron un reconocimiento. Ahora cuéntenos un poco cómo es el proceso para la elaboración de estas piezas. Bueno, el proceso es traer el barro, se echan la pila y se le está echando agua. Hay que dejarlo por ahí 15 días, 3 semanas para poder trabajarlo. Hay que tener tula, echan la tula y pilarlo. Bien piladito, se le echa arena, porque si no le echa arena, eso se daña porque quedan finas. Y después de eso así, ponerse uno a hacer, o lo hacer y hacer. Después de eso, dejarlas secar un poquito con una cuchara de mate, rasparlas y dejarlas que se sequen un poquito y echarle la pintura. Después de que ya estén duritas, tenemos piedras especiales y ya ahí sí coge uno y alisar, pulirlas y con un trapo especial limpiarlas para que dé brillo. Y ya ahí sí dejar que se sequen para la asada, para la quemada de las vacías. ¿Cuánto tiempo duran ahí en el horno las piezas, doña Araceli? ¿Aproximadamente cuánto? Con leña, porque si las hace uno con otras cosas no quedan crudas, entonces a mí me ha gustado siempre con leña. ¿El material que se utiliza para darle este color o este brillo, doña Araceli? Pues el material, pues el colorado, y la piedra para darle el brillo. ¿Y el colorado es una especie de barro, otra clase de barro? Sí, pero ese es fino, no tiene arena ni tiene nada de eso, eso es más fino. Bueno, y aquí tenemos el famoso colorado. Cuéntenos, doña Araceli, ¿de dónde se saca este material? Ese material se trae de San Antonio, San Antonio aquí del Pital. Ese lo compramos porque se lo bajan y nos lo venden. ¿Y esto para qué se utiliza? Ese es el trapito de untarla, eso se coge y se le unta, porque cualquier trapo tampoco no sirve, tiene que ser de la que tenga lanita para que pegue. Ah, ya. Y aquí veo unas hojas, ¿esto para qué se utiliza? Ese es para sobar el bordo, sobar el bordo este para que den, para que den brillo. Entonces, estos son los moldes de hacerlos a ellos, de hacerlas vacías, de colocan ahí, ahí uno saca lo que uno quiera. En esencia, aquí tenemos el reconocimiento que le brindó el departamento del Huila, por medio de la Secretaría de Cultura y Turismo a la señora Arelis. Para usted, ¿qué significa que se le haya otorgado este reconocimiento? Bueno, pues para mí es un gran honor haber recibido este reconocimiento y para todos los, para todos los, acá los Morales, los que trabajamos con esto. Es un gran honor este reconocimiento y nos motiva a seguir adelante, sí, seguir con nuestro trabajo de las artesanías. Como pueden ver, en mis manos tengo un libro que también se le otorgó a la señora Araceli Morales, en donde aparecen muchos de los maestros artesanos de nuestro departamento, en el cual se le han dedicado unas hojas especialmente a doña Araceli. Aquí aparecen las artesanías y habla de aquí, de mi familia también y de los años que llevo trabajando con eso. Y para mí es un gran orgullo que me hayan dado ese reconocimiento acá a las familias Morales. Quiero también mostrarles, leerles un pequeño párrafo de lo que se ha escrito de la señora Araceli. Bueno, dice, la maestra Araceli nació el 3 de febrero de 1960 en el Pital Huila, hija de Cupertino Morales, hombre del campo y alfarero. Y la señora Romelia Carvajal, también alfarera, hogar de la que nacieron nueve hijos. Muchas gracias. Quedo muy agradecido con la visita que nos han hecho hoy para entrevistar a mi esposa y con ella estoy muy agradecida también porque me siento muy orgullosa de mi esposa. Hola, soy Laura Camila Gallego del grupo de Nota 10. En este momento vamos a entrevistar a otra miembro de la familia Morales, que también hace estas hermosas artesanías como pueden ver. Mi nombre es Luz Alba Morales. ¿Cuál es el procedimiento de estas lindas vasijas? Pues aquí donde está esta, está apenas alisada, falta el proceso de azar. ¿Y cómo es ese proceso de alisadas? ¿Qué les hacen? Con la piedra, se va alisando, vean. Este es el modo. ¿Cuántos años lleva trabajando? Ah, no, y toda la vida. Y terminada la obra de estas bellas artesanías, ¿cuánto valen? Esto es barata, esto es una 12, más 12 mil pesos. ¿Y la más cara, cuánto la tiene? Pues la más cara vale pues 50, pero la grande. Bueno, sí señora, siempre a la orden, estoy para servirle. Gracias por todo y esto fue un poco de estas bellas artesanías. ¡Gracias!